Y la fuerza de tierra me está acá, sí señor Y arriba la región Triquil, hasta la región Chatina Y nos vamos hasta Cañá de Guadalupe Paisanos Con el compa José García Salinas Y el copita Cirrus Y es la fuerza de tierra mixteca Y cuando yo te quise no me quisiste Y ahora que me quieres Pues ya no te quiero mija Música 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 Música